Buenas ¿Qué está? Sí Está andando el aire, ¿no es cierto? La luz corta en el pueblo y ustedes tienen 5 aires andando Bien, bien Roda y Sarmiento Roda y Sarmiento, hace media hora Sí Uno Dos Pero bueno, tienen conciencia social, está en 26 grados, ¿eh? Muy bien, muy bien Dos Tres Perfecto La luz por acá en el pueblo y acá tirando el aire acondicionado No se solidarizan con nadie No se pueden solidarizar con nadie Ah, este está apagado, muy bien Lo acaban de apagar, mirá qué suerte Llegué y lo apagaron Qué maravilla ¿Todo lo que hay que dejar prendido como estaba recién? Sí, pero sí, está ¿Está prendido? Ah, bueno, está prendido ¿Cuántos son? ¿Cinco aire acondicionado prendido? Sí, ¿por qué no lo apago? Porque me estás dando consejo que apague el aire No lo apaguen acá Es una cuestión de solidaridad De solidaridad Claro Ustedes no tienen la capacidad de brindar el servicio Nos cortan la luz Fuera de la programación que dieron Fuera de la programación que dieron Y tienen cinco aire acondicionado prendido Es así Cinco Cinco Tengo que venir yo a decírtelo Tengo que venir yo a decírtelo No, no, lo vas prendiendo lo apagamos No, mentira Así, están los cinco prendidos Llego, están los cinco prendidos Los tuvieron apagados toda la mañana Llego yo Realmente Es un acto de caradurez total de ustedes Pero de caradurez total Total Fuera de la programación ¿Hay una programación nueva? Sí ¿Me la podés dar? Sí Por lo menos hago una previsión Porque la que me dieron ayer No me incluía en donde yo estoy Y ahora estoy incluido Y vos tenés cinco aire acondicionado Mayor demanda Y tenés cinco aire acondicionado Solidarícense Por lo menos Sean Cuando menos solidarios Cuando menos Es lo menos que se pretende La semana pasada También estaban todos los aires prendidos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!